Música La intención también de nosotros de venir a Ciudad de la Plata es con el fin de buscar ahí en el mismo apoyo en el evento ya nos dieron la noticia de que se va a trabajar allá la tubería de agua toda destruida nos destruyó nuestra localidad entonces ahí tenemos los de vivienda tenemos muchas necesidades y pues qué bien que ya también el gobierno, ya incluso los ojos estén en nuestra comunidad. Lo agradecemos de antemano, que ya nos dijeron que sí se va a empezar a trabajar ahí. Al presidente le agradecemos por el apoyo y invitarlos a que nos visiten allá en nuestra comunidad. Están los brazos abiertos para ustedes, gustan visitarlos un día. Necesitamos para recibir para lo de nuestra iglesia. Ya le entregaron una, me parece, al comispo. Quisiéramos entregarle para ver si tenemos una iglesia muy pequeñita. Gracias, yo sí les quiero pedir, amigos, que también pongan ustedes en perspectiva por qué la pintada recibe una serie de apoyos. Y es porque los apoyos son cosas que desaparecieron. No estamos reparando la iglesia de la pintada, la estamos volviendo a hacer porque desapareció. La iglesia, igual que la escuela y otras cosas. Vamos a ir al Edén del Paraíso. Vamos a trabajar en ambas comunidades. Estamos previendo, en primer lugar, vivienda. En segundo lugar, infraestructura de calles. Y ya poco a poco iremos entrando a los otros aspectos. Y qué bueno que hay gente de iniciativa privada que decide adoptar y apadrinar al municipio. Hay una cosa que no debemos perder. Y ustedes creo que están dispuestos a eso. El esfuerzo de la comunidad tiene que verse. Tiene que verse el trabajo de los habitantes. Tiene que verse que ustedes de verdad quieren tener esas cosas y cambiar las que están ahora y que ya no sirven. Entonces, por supuesto que cuenten con nosotros. Allá estaremos. Ya habíamos pedido que fuera el señor Oteiza, que es el encargado de la obra ahí también. Y precisamente lo hicimos así para que le diéramos continuidad a estos trabajadores que tenemos, que muchos son del Edén y del Paraíso. Así que tengan ustedes la seguridad que tu comunidad también va a cambiar. Señor secretario, soy el comisario de Gidal, de las comunidades y del Ejido que fue más devastado por estos huracanes. Como lo dice el comisario, gracias por su apoyo. Que están poniendo los ojos aquí al Ejido. Al presidente de la República, gracias. Igual a ustedes. En coordinación de aquí del presidente municipal, licenciado. Que bueno, verá que esto está reiniciándose otra vez, así como usted lo menciona. Como usted oyó aquí el Ejido, es cafetalero. Tenemos todas estas ruinas, pero pues hasta ahí no más. No, no tenemos avance en ello. A nosotros nos interesa mucho el proyecto productivo también. No es específicamente el área de la Sedato. Pero yo con mucho gusto, Cesario, voy a trabajar junto con la gente de la Secretaría de Economía para que vengan rápido y estoy seguro que les vamos a apoyar. A nosotros nos interesa que esto se reactive completo. Eso significa, es lo que nos pidió el presidente. Nada vamos a hacer igual. Todo debe quedar mejor. Gracias. Bueno, pues, hermano también, damos, yo soy el comisario del Paraíso, pues, estamos muy agradecidos también, o sea, que nuestros trabajos también, o sea, ya se van a comenzar a realizar. Y, pues, gracias a todos ustedes, a nuestro presidente también, que han dado también en movimiento. Y que, ahora sí, que a veces, pues, dicemos, no, nuestro presidente, pues, lo queremos ver aquí, pues, no, pero tiene muchas cosas que arreglar. No nomás aquí, en diferentes pueblos. Y, pues, ahora sí que estamos muy agradecidos también que ya se van a comenzar los trabajos en nuestros pueblos. Y el Paraíso, que ya está por realizar todos los trabajos, y espero que, primeramente, Dios siga uno adelante, ¿no? Entonces, gracias a todos. Gracias, comisario. Que sigamos. Y yo les he dicho, señor secretario, que las instrucciones de ustedes, la reconstrucción, hacerla con las autoridades municipales y las autoridades locales, comisariado, comisario municipal. Sí, a través de ellos. No a través de organizaciones ni de nada, sino a través de las autoridades constituyentes. No a través de las autoridades locales, comisario municipal.